Amor, ¿quieres ir al cine? Ay, no hay nada que ver. ¿Y si vamos a cenar? Estás viendo que estoy a dieta y todavía me quieres llevar a cenar. Bueno, ¿qué tal si vienen los martines? A atenderlos yo, noche. Mejor vengan todos los jueves a la noche especial. Papalote Museo del Niño. Toca, juega y aprende.